Yet y All Ready A ver para que sirve Se usa con el Present Perfect y yo lo traduzco por Todavía Y ya Hay gente que lo explica mal Para mi gusto Dice que el All Ready se usa en afirmativa Y el Yet en negativa E interrogativa Bueno ¿Será así o no? Pues yo puedo decir Lo que sí es verdad es que el All Ready va en medio I have already eaten Ya he comido ¿Vale? Y si quiero decir Que no he comido todavía El Yet va al final I haven't eaten yet Y el Has no se pronuncia ¿no? Como que no Eso no se traduce a Yo he Claro el verbo haber Yo he comido ya Yo he Los álbumes tener No El Have es el verbo haber Ah Así está Que no te enteras Norma No es el verbo haber Have Haber Haber y tener ¿Vale? Yo tengo Comido Uy He puesto aquí ¿Qué ¿Qué querría Escribir Yo? Me estoy Convertiendo Un dilégico Pues yo puse Esto Y no me di cuenta Está mal escrito ¿Le enjuague? A la vejea Ahora me voy a Yo conozco gente Que con esto Ya iría al psicólogo Ay que tengo un problema Que me estoy Me estoy haciendo Dilégico ¿Qué digo? A veces te equivocas Ya está No es que seas Dilégico Pero mira Ahora me he equivocado Otra vez Yet Esto es No he comido Todavía Y si os fijáis Va al final Pero para mi Claro Dice El yet Va en interrogativa Bueno A veces si A veces no Pues te pueden decir ¿Qué diferencia Entre Esto No has comido Todavía Entonces No has comido Todavía Pero también Yo lo he escuchado Que en los libros No viene ¿Vale? Pero tú Las películas Puedes escuchar Pero también Ellos mismos No hablan Bien En inglés No siguen Las reglas Igual que Los andaluces No No seguimos Las reglas Ya está ¿Has comido ¿Has comido ya? Que más o menos Es lo mismo ¿No? Te preparo algo No has comido todavía ¿Has comido ya? Si no has comido ya Te preparo algo Claro Claro La idea es la misma La idea es la misma Esa vez si la otra persona comía Ya o todavía Entonces como yo lo escucho Como yo aprendí el inglés De escuchar Bueno de escuchar De las clases De escuchar Y de ver películas De Que es lo mejor De películas Yo te vi una película ¿Cómo era? El fin del mundo Yo que sé De El fin del mundo Y dicen Por lo menos 300 veces La palabra WIT Que yo no sabía Lo que era ¿Sabéis lo que es? Ah pues yo no lo sabía ¿Qué es? El marihuana Marihuana Hierba Hierba Yo no lo sabía Y venga WIT Venga WIT Yo con una canción también Que risa Bueno